qué tal qué tal amigos divagando a través del tiempo el dss de los relojes pues bien mira en esta ocasión te presento un chopard certifique cronómetro el gran turismo xl 45 milímetros sin contar corona es la medida de la caja cristal zafiro de aumento al calendario en el 3 chécate es el gran turismo el xl el mamalón el grande aplicaciones en barritas con lumen verde y números arábigos al 6 y al 12 su instantero central tienen la punta roja es el que va oscilando y su tachímetro interno numerado del 5 10 15 al 60 carátula blanca en mil millas mil millas corona roscable waterproof a 100 metros extensible de caucho broche en acero de explotante un icono de chopard un reloj moderno a la fecha 2024 aún en boutique es una caja de acero vamos a ver la etapa impresionante de los grabados que trae chécate el mapa del circuito de la carrera brecha cerrará en roma edición miguel miglia gt que gt xl gran turismo xl o sea extra grande edición numerada su extensible de caucho entrada del número 24 su broche de explotante su parte verdaderamente excepcional el modelo impresionante en tu mano se ve radiante se impone el modelo dale like comparte suscríbete la corona roscable su estilo del extensible similar al de la llanta por la edición que es me fascinó grabado de el mapa en su tapa chécate el circuito dale like comparte suscríbete divagando a través del tiempo el dsc de los relojes desde la ciudad de mi hijo te saluda carajo que bonito modelo gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.